para el doctor Andrade y es decirle precisamente que en este momento se está estructurando y precisamente la ANI es quien inicia la estructuración de los proyectos y le pide a los futuros concesionarios que hagan los diseños, pero creo que no se está pensando en grande con el llano, doctor Andrade. Estamos viendo que vamos a trasladar los trancones acá de la ciudad hacia el sector Tiapea y hacia la vía Casillas y hacia el sector de Cumaral sin tener en cuenta una propuesta integral. Yo pienso que el meta, el llano, la orinoquia, porque estas vías que usted nos viene aquí a expresar de que son inversión en el meta no son para el meta, doctor Andrade, con todo respeto, son para la nación, son de interés nacional, son para la media Colombia que tenemos por descubrir y dónde está el futuro económico del país y precisamente el único proyecto que es para el meta es el cual no tiene aportes del gobierno nacional. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué una alianza público-privada de origen privado y no de origen público? Y usted sabe que ahí radica que solamente se permita invertir el 20% de los recursos máximos de orden estatal y donde la gobernación ya tiene un compromiso de cerca de 120 mil millones de pesos. Ahí radica la inconformidad que tenemos los llaneros, los metenses, en que el gobierno nacional no se meta la mano en las vías del meta que son vías para la orinoquia, porque por aquí sale y entra todo lo que va para el bichada, para Arauca, Casanare, para Guaviare, etc. Esa es la gran pregunta que tenemos. Ahora, ¿por qué Odinza y por qué no otras propuestas que permitan de verdad hasta empresas de orden internacional hacer propuestas que realmente solucionen el problema, doctor Andrade, porque en este momento si queremos solucionar el problema presente y futuro deben ser dobles calzadas hasta Barrancadopía, a Gaitán y a Granada. De lo contrario vamos a seguir afectando al meta y sobre todo sin tener en cuenta las variantes que son tan necesarias para todos los municipios afectados. Entonces me gustaría mucho que esta propuesta se demorara más, pero que fuera más responsable en ese sentido de dar una solución de largo plazo, porque de lo contrario ya tenemos estudios de movilidad donde nos hablan que el anillo que estamos construyendo se colapsa en el 2016, con una tasa de crecimiento del 0.5% en el tráfico. Entonces, estamos simplemente con paños de agua activa. Gracias. Muy amable. Señor Mauricio. Buenos días, mi pregunta para Odinza. Nosotros nos interesa saber cuáles son, pues la primera pregunta es cuáles son los estudios ambientales que se han hecho frente a este proyecto. Y la segunda pregunta es cómo ellos van a tener esa responsabilidad ambiental. Un ejemplo es COVID Andes, lo que hizo ellos fueron restitución de vegetación nativa y fauna, haciendo un vivero de esta vegetación, reproduciéndola y devolviéndola a su ecosistema. Esto es un ejemplo y quisiéramos saber cuál es su responsabilidad frente al medio ambiente con este megaproyecto. Gracias. Con respecto a los estudios ambientales, se hicieron las visitas a cada uno de los sitios, se solicitaron a Cormacarena y la ANLA que nos dieran cuál era la competencia de cada uno. Ya una vez tengamos que el proceso ya aprobada, la factibilidad, cada una de estas entidades, la ANLA y Cormacarena definirán cuáles son los parámetros que se deben seguir para hacer las respectivas intervenciones. En estas intervenciones hay unas compensaciones y hay unos temas ambientales que exige la misma entidad encargada del medio ambiente y en el cual estarán reforestaciones o se dan manejo de la parte hídrica. En este momento no lo puedo precisar y decirle cuáles son las acciones que van a tomar, pero sí estén seguros de que la parte ambiental, el grupo de INSEA está certificado con la 18.000 y la 14.000 y en la parte ambiental está certificado y esto hace que el proyecto cumpla con los parámetros ambientales. Razón es que no estamos tocando el humedal de Corocoro, se hace una obra, como les mencionaba antes, se le hizo el quite a su humedal, porque lo que menos se quiere hacer con las obras es causar un daño a los ecosistemas o a las zonas de reserva que tenga, que le queda a Villavicencio y el Meta. Carlos Fernando Revelo. Muchas gracias por este momento, Ingeniero Robaya. La pregunta específica es, ¿qué día termina la concesión del pontazgo de Van Guadal? ¿Qué papel desempeña usted hoy? Está obrando como representante de Odinza, amparado por la ANI. ¿Y acaso usted no es el representante de Autopistas de los Llanos? Y retóricamente nos están diciendo que se va a eliminar un pontazgo, pero nos aparecen peajes. O sea, la niña pare una dama. El Meta requiere desarrollo. ¿Quién les hace el control a ustedes? En petróleo, cada metense tenemos derecho a 5 millones de pesos. ¿Será que también tenemos que pagarle al Gobierno Nacional el desarrollo que le estamos dando? Buen día. He mencionado, soy representante del Grupo Odinza para la APP Llanos. Sí tengo, digamos, que dos puestos. O sea, tengo la parte del proyecto de la APP y la parte de la concesión de Autopistas de los Llanos. Cuando termina la concesión, como se mencionó anteriormente, se está en un tribunal de abritamento donde se define la fecha de terminación, que puede ser o noviembre del 2013, según la ANI, o septiembre del 2014, según nosotros. Pero eso, eso le está herimiendo un tribunal de abritamento. ¿Qué control y quién nos hace control a nosotros? La Agencia Nacional de Infraestructura tiene un supervisor del proyecto, a su vez tienen una interventoría del proyecto que está controlando en octubre lo que se ejecute por parte nuestra. Y adicionalmente está la Superintendencia de Puertos y Transportes, que es la encargada de vigilar tanto a la ANI como a las concesiones. Omar Yesid de la Peña. Es una carga a todos los vehículos sobre una vía express en el anillo vial. El anillo vial como tal está calificado como un eje estructurador del desarrollo urbano de la ciudad de Villavicencio. Entonces, la inquietud que tenemos nosotros es que se va a convertir el anillo vial en un paso urbano seguro. Se va a convertir el anillo vial como un proceso de competitividad para el departamento y la región, que es lo que no aparece hoy en día o seguirá el embotellamiento que todos estamos viendo hoy y que está proyectado a 30 años. La inquietud que se tiene y que será importante evaluarla para que no se repita el mismo fenómeno de vanguardia, es que este anillo vial, que es el centro geográfico de la ciudad de Villavicencio, va a tener una vía express según lo que ha planteado DINSA, sin tener en cuenta el desarrollo del área rural que se ha convertido en urbana. Entonces, nosotros estamos embotellados hoy en día sobre el anillo vial. La construcción del anillo vial, que hay que hacerla, es muy interesante, pero no debe ser con una vía express. ¿Por qué razón? Porque todo este desarrollo que ya se está generando en nuestro municipio, en el área suburbana, en el área rural, se va a ver afectada en 5 años. Según los tránsitos promedios diarios que se tienen aquí para el municipio y para el anillo vial, estamos en nivel F, es decir que es difícil levantar ese nivel para poder trabajar. La pregunta que le queremos hacer a la administración municipal, al plan de movilidad, a lo que está planteando la Universidad Nacional y lógicamente a DINSA, es que ¿por qué no se reevalúa este diseño que se propone? Y se construye una variante para Villavicencio, una variante que sea por la periferia, que salga al sector de API en la base aérea y que dé la opción a que todo el que quiera venir al norte del departamento del Meta no tenga que obligatoriamente llegar a Villavicencio, porque vamos a seguir con el mismo inconveniente. Porque si eso no se hace, se repetirá la historia, como lo digo, de vanguardia, cuando se construyó el puente en vanguardia que hoy en día tiene un montazgo y obligamos a sacar a los caroteles, va a varia, pasarlo a vanguardia y ahora vamos al anillo vial trasladando el problema más hacia abajo. Hoy en día no se puede circular y la inquietud para ello es bien particular. ¿Qué sucede también con esta situación del anillo vial? De que nosotros estamos proyectando una serie de vías, esta imagen la armamos hace como 3 o 4 años, esperamos algún día se da realidad, sobre la doble calzada y el otro túnel que se requiere en el costado sur del sistema. Y este anillo, esta vía que dice el POT, que la ha planteado siempre don Carlos Cano y como se ha dicho es un POT que fue un saludo a la bandera, debe construirse que permita la movilidad de la ciudad, de los habitantes de Villavicencio, pero no que se le cargue todo el flujo vehicular de la Nokia a esa vía. Estamos reventados, perdónenme el término, pero eso no va a cambiar. Entonces si se hace este ejercicio, ese viaducto, esa vía perimental, si se puede llamar así, llegaría directamente a Cumural, construyendo su variante que también necesita como las variantes que requieren para Casillas, para el municipio de Puerto López, para el municipio de San Martín, de Guamal, todos los que lo requieren, porque no podemos desconocer a la parte de la ciudad. Y se uniría con el anillo vial a través de la carretera Al Amor en un perfil que diera la oportunidad de interactuar en esta zona de la ciudad para lograr un ejercicio bien importante. Ese proyecto vial que nosotros, con el Comité de Conectividad de Movilidad de la Cámara de Comercio de Mano Pequeno trabajando, tiene 69 kilómetros. No es tan grande y sí da la opción de poder generar un espacio bien importante para el desarrollo vial del departamento. Quiero dejar una colación a algo. El país se ha desarrollado con peajes y con aportes del gobierno nacional, Tolima. Tiene las mejores vías del país en este momento. Vías con doble calzada que la inversión la impuso el gobierno nacional por los recursos de nosotros los que pagamos o los que se saca del petróleo. El presidente ya inauguró unas partes de estas vías. Lo que necesitamos es que, así como en el Tolima, así como en el Cafetero, se dio esa misma situación de desarrollo viales, que son una realidad, también por los recursos que se sacan del petróleo y de todos los impuestos que pagamos, pues que no nos los nieguen a Villavicencio y al departamento del petróleo porque lo necesitamos. Lo mismo sucede en el sector de... y esta es una imagen para tener en cuenta. Armenia, el departamento del Quindido, pide que se hagan retornos porque hicieron las dobles calzadas sin retornos y nosotros lo único que le pedimos al presidente de la ANI es que a nosotros no hagan las vías, porque eso es lo que necesitamos. Las vías tenemos con qué hacerlas y con qué trabajarlas. También está la Autopista del Sol, que es un proyecto importante, que también sale, los recursos que produce el departamento del Meta y que no se han tenido en cuenta para este proceso. Y lo mismo el desarrollo vial del valle, con también vías que permiten circular hasta vehículos en tren cañero, que da esa opción de poder desarrollar industrialmente esta parte del país. Pero qué nos preocupa de esta situación, y perdónme usted un poquito más, cómo lo ve el Gobierno Nacional en las vías. Muy poco lo que invierte en el departamento del Meta según este nuevo dibujo de la ANI. Pero lo más particular es que esta imagen del 2007, correspondiente al Departamento Nacional de Planación, habla de las dobles calzadas que se van a construir en el país. Y ahí viene que el Meta no aparece por ningún lado. Entonces, es el momento para que nosotros podamos disfrutar algo. Ni dobles calzadas ni variantes. Entonces, es importante que cambien ese fenómeno, ese mapa que tenemos acá, que proponemos para evitar que el desarrollo que se ha propuesto en años anteriores sea una realidad. Una realidad que reduzca los accidentes de tránsito, porque son las importancias que nosotros vemos, el horaducto que el señor Gobernador siempre ha hecho, el horaducto sobre las ruedas, ese es el viacrucis de todos los días hacia Bogotá, de los accidentes que hemos tenido, de los muertos que se han surgido por accidentes de tránsito, que como que nosotros no somos palpables de la situación, no soy amarillista, pero es la única forma que la gente debe tomar conciencia de que lo que pasa en el departamento del Meta, quedan las vidas de las personas que van a ir. Entonces, son cosas que nosotros queremos que entiendan que es la realidad de los accidentes y que va a ser más fatal si no se toma una decisión en el poco tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Mi pregunta es de carácter técnico, pero involucra a toda la comunidad. Esa pregunta ya se le hizo al ingeniero Oscar Roayo, pero en su momento no se pudo responder, esperemos hoy tener una respuesta oportuna. Se trata de lo siguiente, me voy a conocer, soy especialista en infraestructura vial, consultor del Ministerio de Transporte y manejo los temas en Villavicencio de la infraestructura hace más de 14, 15 años. En relación al tema del anillo vial, que es una de las grandes preocupaciones que resaltan de este proyecto, el cual, si recordamos la imagen que se vio de la sección transversal del anillo vial, si bien es cierto, se proyectan ocho carriles, los cuales van a estar divididos por una muralla o un muro que va a impedir entrar o salir de esta vía express, hay varias preguntas que surgen al respecto. La primera, si bien es cierto el tránsito Puerto López-Villavicencio está cercano a los 7.000, 8.000 vehículos de día, lo precisará el doctor Oscar Roayo, y la vía Bogotá-Villavicencio puede estar en los 10.000, 11.000, pero el último estudio de la Gobernación del Meta Rojas, que el anillo vial tiene cerca de los 75.000, 80.000 vehículos sobre el anillo vial, surgen estas preguntas. Dos carriles por un costado para la APP y dos para el municipio, y dos carriles por otro costado para la APP y dos para el municipio. Si bien es cierto, hablamos de que más o menos el 10% del tránsito del anillo vial representaría el tránsito de paso el cual estaría haciendo uso de esa APP, solo el 10% utilizaría cuatro carriles y el 90% estaría relegado a los otros cuatro carriles. Sobre ese 90% hicimos un análisis rápido en relación a los estudios que hizo la Gobernación del Metro para el tema del anillo vial y arrojaron los resultados que acaba de decir el diputado Mauricio Niño, en los cuales el pronóstico que se espera de una tasa de crecimiento, que pues aquí hay personas de la Universidad Nacional, dirán si soy exagerado o no, hablar de un 5% de crecimiento del tránsito anual, revelan que en el 2016 esos dos carriles que le quedan al municipio serían insuficientes o presentarían niveles de congestión. Por otro lado, ese 10% que utilizarían los dos carriles por sentido, es decir, los cuatro carriles que tiene la APP tendrían un beneplácito, es decir, estaríamos atascados por dos carriles por un lado y a 80 kilómetros por el otro lado. Ahora, este es un proyecto que de otra manera va a dividir la ciudad en dos lugares, norte y sur, y va a haber una distancia de tres kilómetros que tendrá que recorrer la persona que sale cerca a lo que se llama Cuarzo, o llamaban Cuarzo, para poder ir hacia el centro. Esos costos, cuando se habla de los beneficios de reducción de tiempo de viaje, externalidades y demás, queremos ver si están incluidos en esas demoras de los casi millón de habitantes que tiene Villavicencio y que hacen uso de ese anillo vial para ir al centro. Ese tiempo adicional que se demora, ¿cuántos son esos costos? ¿Quién los asume? Porque van a ser por 30 años, como lo acaban de decir, que vamos a tener esta división, Villavicencio del Norte y Villavicencio del Sur. Gracias, señor presidente. Habiendo el tránsito de la vía de Puerto López, esos siete mil vehículos deben ser entre la Fuerza Aérea y la séptima vigada. Para eso se van a construir la doble calzada, inicialmente, como les mencioné, en los dos primeros kilómetros son tres carriles con las ciclorrutas y la intersección del camino ganadero y a continuación de este va a haber una doble calzada con dos carriles, pero con posibilidad de la ampliación. O sea que la congestión no se nos va a presentar. Con el crecimiento que usted menciona del 5% sobre el anillo vial, se han considerado en todos los análisis que se hicieron, todos los vehículos livianos que vienen de Bogotá, que son aproximadamente como el 20% y el 80% son de los pesados, son los que vendían a circular por los carriles express. Lo que mencionan las congestiones y de pronto no lo mencioné antes, sí lo dijo el alcalde, que debemos tener en cuenta la APP y es el plan de movilidad. El plan de movilidad y el sistema estratégico de transporte público. Y ahí hay una inversión importante que va a hacer el gobierno nacional, que es alrededor del 70% que coloca el gobierno nacional y el 30% lo colocan los gobiernos locales. En ese plan de movilidad que van a presentar el día viernes, según dijo el alcalde, ahí tienen consideradas unas intersecciones adicionales a las que nosotros tenemos. Es decir, va a haber una intersección en la coralina, que es la que está proyectando la doble calzada que va desde el éxito y va a pasar derecho por el anillo vial. Iría a captar una cantidad de tráfico que sale de Centauros y el proyecto de Amarillo. Adicionalmente, en este sector de Amarillo también va a tener una salida por la vía Acacias, o sea, por la zona donde queda la sanción de gas, la de paso, Cerramonte. Entonces, digamos que el tráfico que está circulando por estos dos, por esto se va a dividir y no se genera congestión. Adicionalmente a eso, el plan de movilidad tiene considerado una intersección, otra intersección en la entrada al Palmar también. Entonces, ya no serían los tres kilómetros que menciona usted, que tendrían que irse de un lado a otro lado. De todas maneras, al incluirse en esos, y si fueran los tres, de todas maneras seguro que sería lo más rápido, tendría una mayor movilidad de la que va a tener incluyendo las proyecciones de tráfico. Es importante, nosotros estamos trabajando en unas mesas de, se está organizando una mesas de trabajo para empalmar los proyectos del plan de movilidad con la APP, con el proyecto que se tiene del POT y adicionalmente también, y aquí es una de las preguntas que mencionaban, las que vienen escritas, tenemos una interrelación también con el, tenemos que tener una interrelación con el IDM y con el contactista de Murex para ver cómo se van a interrelacionar y cómo se van a proyectar las obras para que al futuro funcionen adecuadamente. Omar Puerto. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la oportunidad e invitar a la comunidad para que el día 29 de agosto asistan a la socialización del estudio de vías y estuvimos en las vías de Villavicencio, Cumaral, Granada y Restrepo y tuvimos la oportunidad de ver el estado en que se encuentran estas tres vías. Esa socialización se hará el día 29 de agosto a las 9 de la mañana en el Hotel Santa Bárbara. Están corriendo en intimidad.